Habíamos dicho que en el mes de julio, es decir, el próximo mes, ya termina la gracia que han concedido los bancos de tres meses sin pagar capital e intereses de los financiamientos que tienen vigentes todos los deudores del país, específicamente personas físicas, y que a partir de julio, es decir, a finales de julio, es lógico, tienen que comenzar a pagar, a pagar la cuota correspondiente y a ver cuál va a ser la condición para poder entonces ajustar lo que tiene que ver con los intereses que dejaron de pagar durante estos tres meses. Porque ese periodo de gracia no era una gracia pura y simple, era una gracia que tiene ciertas condicionalidades. Pero en todo caso, los trabajadores que se vieron en situación de reducción de sus ingresos, que se vieron en situación de suspensión de sus empleos, pues se vieron en la obligación también de posponer esos pagos. Y qué bueno que la banca haya decidido eso. Por otro lado, están las medidas de las autoridades monetarias que decidieron también facilitarle a los bancos la suficiente liquidez para que concedan financiamientos y para que también faciliten a los deudores la posibilidad de renegociar sus deudas sin afectar sus calificaciones. Y eso también se torna importante, manteniendo calificación A, una persona puede renegociar su deuda, aunque tenga, porque tiene cierta imposibilidad de poder pagar. Ahora bien, esto se va a terminar, esta gracia se va a terminar en un momento en que una cantidad importante de trabajadores formales, de los cuales seguro una cantidad importante tiene deudas, tiene préstamos vigentes. Me preocupa más lo que tienen préstamos hipotecarios de personas que adquirieron su casa por primera vez. Y entonces esas personas ahora posiblemente todavía no tengan la posibilidad de pagar sus financiamientos a partir de julio. Y entonces tienen el riesgo también de ser cancelados por sus empleadores, como en efecto muchos empleadores están cancelando de trabajadores. Y entonces en esas circunstancias se le hace difícil renegociar un crédito. O sea, si tú tienes empleo o estás suspendido en tu empleo, tú vas a tu oficial de cuenta y le dices a tu oficial de cuenta, mira, yo tengo un préstamo aquí, tengo esta situación y estoy en suspensión. Yo ahora a partir de julio tengo que empezar a pagar, pero tengo una condición un poco complicada porque estoy todavía en una condición de suspendido o estoy en una condición de que estoy trabajando. Pero tú sabes que duré tres meses cogiendo lucha, lo que tú quieras, pero tú puedes renegociar y el banco va a buscar. Yo lo dije incluso la semana pasada, va a buscar la manera de que tú puedas renegociar ese crédito porque al banco lo que le interesa es tener liquidez, tener flujo de dinero que tú pagues. Entonces, bueno, te extiendo el plazo, te bajo la cuota o vemos la manera de deshonorarte tal vez la mitad de la cuota y no necesariamente una cuota completa durante este mes y todo el próximo mes. Ya volvemos y nos arreglamos. Pueden haber múltiples facilidades. Ahora, esas facilidades que puede ofrecer un banco o un deudor tienen que ver con que el banco tenga la seguridad de que en efecto esa persona tiene un mínimo de solvencia y un mínimo de solvencia. Ya puede ser que tú digas, mira, yo estoy suspendido, pero no estoy cancelado. Yo tengo empleo todavía, por poner un ejemplo. Por eso de ahí la importancia de que si el presidente va a hablar hoy y se va a dirigir al país, busque la forma, busque la forma de extender durante un mes más el programa de subsidio, si se puede decir así, o del programa de ayuda solidaria al empleo, que es el programa FASE. ¿Por qué? Porque de esa forma los empleadores no van a verse en la obligación de cancelar a un empleado, tal vez porque ya se acabó esa facilidad, y el empleado también, aunque esté suspendido, tiene la facilidad de tener algún mínimo de ingreso y puede entonces ir en mejor condiciones a su banco a negociar las condiciones de cuota de su préstamo. Pero si de repente este programa FASE se acaba en el día, el 30 de junio y no hay una extensión al mes de julio, entonces muchos empleadores van a decir, bueno, como se acabó el FASE y yo todavía tengo una situación de que no puedo abrir mi empresa o de que no puedo contratar a todo mi empleado, pues yo lo que voy a hacer es que lo voy a cancelar, voy a cancelar una parte importante. Entonces, esa es la otra parte importante que tiene el hecho de que el gobierno busque algún tipo de alternativa, en términos financieros, en términos económicos, para extender por lo menos hasta el mes de julio completo. Ya en el mes de agosto será otra cosa, porque en el mes de agosto no se va a poder comprometer mucho el presidente Danilo Medina, tomando en cuenta que solamente va a gobernar los primeros 15 días de agosto. Ya eso será tarea del próximo gobernante. Ahora, en el mes de julio todavía tiene el presidente la oportunidad de seguir siendo bien visto por una parte importante de la población que ha elogiado estas medidas del programa FASE para los empleados formales en situaciones difíciles, así como del programa Quédate Ahí y del programa Pati para los trabajadores que están en la informalidad. ¡Gracias!